Así, tú lo veas así. ¡Bum! Y hoy vamos a estar hablando de conflictos. Hola, yo otra vez. Esta vez para hablarte del tercer componente del primer acto, el conflicto. Muchas personas piensan que el conflicto solamente es bien contra el mal y dale que es tarde. Bueno, el conflicto es mucho más complicado que eso. Y, según Dennis O'Neill, en su libro The Guide How to Write Comics, esto debe ser expresado lo antes posible. Él cuenta una anécdota muy corta de que él tuvo un editor que decía que si el conflicto no está escrito antes de la tercera página, el cómic no va a servir. Y Dennis O'Neill difiere, y por eso lo utiliza en la tercera parte del primer acto. Pero, en realidad, ¿qué es el conflicto si no es solamente el bien contra el mal? Bueno, el conflicto es esta guerra que existe entre el personaje y lo que tú vas a escribir. ¡Wow! Pues mira, esto es bien fácil de explicar y espero que sea bien fácil de entender. El conflicto que tú tienes que definir es, luego del incidente que le cambió la vida al protagonista, explicado en el video anterior, hay un conflicto. O sea, ¿con qué esta persona pelea todo el tiempo que te va a dar a ti material para escribir varias páginas de eso? Ay, es que, es que, es que, es que... El conflicto generalmente se ve como bien contra el mal. Pero si... Si el que le hace daño a un protagonista está identificado con la parte que es buena. ¿Qué tal si el caído del protagonista está enfrascado en la parte que es mala? Estas cosas son las que le dan matiz a tu historia. Por eso es importante que tú definas, desde el principio, cuál es el conflicto de tu personaje. El conflicto se puede entender también como la reacción al incidente anterior, no al mochinche. Entonces, tomando esto en cuenta, como escritor, ¿qué debemos hacer? Pues mira, como escritores lo primero que tenemos que hacer es establecer ese conflicto utilizando un código moral. El código moral es algo que mucha gente predica y muy poca gente practica, especialmente en los cómics. El código moral es algo que define a tu personaje, los límites de tu personaje y las herramientas de tu personaje. Por ejemplo, mi esposa me dijo hace un tiempo atrás que ser Batman siendo Bruno Díaz era fácil. Y me pongo a analizar esas palabras y es real. O sea, si tú fueras un millonario, soltero, con un mayordomo que es veterano de guerra británico, con todo el dinero del mundo para comprar todo y lo tienes todo accesible, y encima de eso tienes un nivel de inteligencia casi de genio o de genio, es un chiste, para ti es fácil. Ahora bien, vamos a mover el dedito un poquito más abajo, vamos a quitarle todo el dinero a Batman, vamos a quitarle toda la accesibilidad a Batman, vamos a quitarle a Batman el mayordomo, o sea, esa guía moral, ese compás moral que estaba ahí todos los dios, chico, no haga esto, no haga esto. Y te queda, vamos a bajarle la inteligencia a un nivel normal y los recursos, pues mira, bájaselos a cero, vamos a dar diversión aquí. ¿Y qué te queda? ¿A que no adivinas qué te queda? Bueno, te queda el personaje más infravalorado en el universo de Marvel, te queda Daredevil. Daredevil tuvo una situación parecida a Batman, la mafia mató a su papá, el bochinche fue parecido al de Batman, el conflicto es muy diferente, porque Daredevil no tiene ninguno de los recursos que tiene Batman, no tiene ninguno de los pros que tiene Batman, excepto, vamos a añadirle que Daredevil tiene un superpoder, que es el sentido radar, y su agilidad que ha adquirido a cantazo, o sea, él no fue, él no tuvo que viajar a Tibeta a aprender con fulano de tal arte marcial, él, bueno, con los años, ¿no? descubrió lo que es The Hand y todo ese tipo de cosas, pero ya para él tiene sus tareas que he hecho. ¿Cuál es el conflicto de Daredevil en diferencia al de Batman? Pues muy fácil, Daredevil tiene que seguir siendo un hombre normal, trabajador, mientras Batman, si le da la gana, se puede dedicar a ser Batman y se acabó. ¿Veis diferencia de los conflictos? Entonces, ¿cuál de los dos conflictos te mantiene más pegado al cómic? ¿El del tipo que lo tiene todo y decidió ser él porque sí? ¿O el tipo que sigue siendo una persona normal diariamente y tiene que abrigar con sus cosas normales y encima de eso decidió ser un vengador? ¿Ven cómo el conflicto puede cambiar todo? ¿Cuál es el conflicto aquí? Yo, en el caso de Daredevil, es yo contra mi moral y en el caso de Batman es yo contra mis miedos. Muy diferente. Batman tiene miedo a convertirse en lo que él pelea. Daredevil tiene miedo a dejar de ser él por ser un vengador. ¿Ven qué diferente es el conflicto? Aunque todo lo demás puede ser bien parecido. Entonces, ¿qué más va en el conflicto? ¿Chau el villano va en el conflicto? No necesariamente. Todas tus peleas no tienen un enemigo físico. Puede ser tú contra la sociedad, tú contra la pobreza, tú contra el hambre, tú contra cierta enfermedad. No tiene que haber una persona en sí para... No tiene que haber un villano para que haya un conflicto. ¿Qué ayuda? ¡Oh! Dramáticamente. Pero eso va a ser otro tema. Por ahora, concentrémonos en el conflicto. Hay varios conflictos que puedes utilizar como guía. Hombre versus hombre. Hombre versus sociedad. Hombre versus espiritualidad. Hay miles. Puedes hacer una lista en Google de listas de conflictos y te aparecen 700 millones porque ahora todo es un conflicto. ¿Cuáles son los interesantes en aspecto de los cómics? Los que tienen que ver o con la moral del protagonista o con la meta del protagonista. No hay shame de ninguna forma en tú decir voy a escribir un cómic de cinco issues de esta persona cuyo única meta es vengar a su novia que el que lo mató fue Genjo. Entonces tienes al villano Genjo, tienes a tu héroe Berdolin y tu historia de cinco cómics es como Berdolin llega hasta donde ella y le da a Guayuco. Todo. El conflicto es importante. ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué herramienta es buena para el conflicto? Lo que mi ídolo Alfred Hitchcock denominó como el Magoffing. El Magoffing no es otra cosa que un objeto de interés para ambos personajes pero sin importancia para la historia. Ese está más duro. Es importante para ambos personajes o para el personaje principal pero no es lo que guía la historia. Por ejemplo, un ejemplo de un buen Magoffing las películas de John Wick. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se ve a las mujeres de John Wick? ¿Alguno de ustedes sabía el nombre del perro de John Wick? Sabemos que había un perro, sabemos que había un carro, sabemos que el tipo era el Baba Yang y por eso todo el mundo le tenía miedo. Pero realmente es importante el perro, el carro, sabemos que el perro es importante para el perro. Le mandaron el perro y ¡fum! explodó. Convertimos el perro en la base del conflicto y en el bochinche. Y tenemos historias para largo. ¿Ves qué brutal es? O sea, tú ni siquiera sabes bien qué hay con el perro. No, chau, en los películas se dice que el perro se lo dio la novia. Tú no sabes si él quería el perro, ¿no? O en los películas dice Buscar la quinta pata del gato no te hace mejor que nadie. Simplemente concéntrate en que el perro es un Magoffing o un motivo importante para el protagonista, mas no así para la historia. Porque él pudo haber comprado otro perro o él pudo haber enterrado el perro y ya. Es el conflicto de esta persona al cual le toca a un perro y ese es el detonante para la historia que tú vas a contar. Pudiste, en vez de perro, pudiste haber usado un perico, un gato, una corbata, un traje, un reloj. ¿Tenía que ser un perro? No. Utilizaron un perro, claro. Apelando a que la persona que viera la película se encariñara con el perro, le diera el coraje que básicamente a todos nos dio y cada vez que yo tiraba un puño tú decías ¡Diantre, hermano, es venganza el perro! Pero, ¿cuál es el nombre del perro? ¿Él quería el perro o fue un regalo que le dejó la novia y él lo tuvo que aceptar porque sí? Él le puso un valor sentimental al perro porque obviamente su novia no estaba y el perro le recordaba a ella. Pero, ¿cuál era la relación de él con ese perro? ¿O con el carro? Los amantes del carro saben que el carro, la marca, el año, los caballos, lo que es capaz de hacer, lo que cuesta. Pero con una persona como yo que no sabe nada de carro, un carro es un carro, pues mira el chabrón ese carro que era caro, de él es Baba Yaga, cómprate otro, saliste el trote. Pero utilizamos ese magófín que vuelve y digo, es algo importante para el escritor, perdón, para el personaje, que no tiene que ser importante para la historia, como gasolina para todo lo demás. Ya con esto, acabamos la parte del desarrollo del primer acto. Ya con esto se supone que tus primeras siete páginas de cómics estén bien cargadas y bien organizadas para que puedas llevar la historia y para que enganches al lector a que leas tus otras 14 o 15 páginas. Recuerda que el conflicto no es un villano. Conflicto es una guerra interior que tu personaje tiene, ya sea con algo inmaterial, utilizando su base moral como compás para la lectura que vas a escribir. Último ejemplo que voy a dar de esto. El conflicto que a mí me atrae mucho en los cómics y creo que no se usa desde los 90. Y es Los Cuadros Fantásticos. El Señor Fantástico, Mister Fantástico. Miren, este personaje se coincidió, se hizo, como un científico obsesionado con ser el primero en descubrir algo y que tenía esta necesidad de ser reconocido como tal. Esto lleva a que él coja a sus tres personas más cercanas, su mejor amigo, su novia y su cuñado, y los envuelve en este sueño que él tiene, en esta obsesión que él tiene, los monta en un cohete y se tiran al espacio. Cuando van al espacio, ondas, gamas o lo que sea, le caen a la nave y le da superpoderes. Y hasta ahí todo chévere. ¿Dónde está el conflicto? Que Mister Fantástico, antes en los cómics, porque ya hace mucho que no lo hace, vivía con un remordimiento increíble. Su conflicto era él contra su conciencia, porque él no veía que le dio poderes a sus amigos y que son superhéroes. Él lo que vio fue que él arruinó su vida a su mejor amigo, una estrella de los deportes, un piloto guapo, y acabó convirtiéndola en una mole de piedra. A una muchacha tínida que simplemente soñaba con hacerse esposa y tener familia, le dio una vida pública y le descalabró la moral. Y le dio a un teenager todos los excesos que le pudieron haber dado, arruinándole la vida en muchos momentos con decisiones malísimas. Ese conflicto que Mister Fantástico llevó cargó la historia de los cuatro fantásticos por años y años. Y ese conflicto de un solo personaje cargó la historia de un grupo de cuatro y todos los allegados. Y tú como escritor, te voy a dar una tarea que a mí me encanta hacerla por lo menos una vez al mes y es escribir una historia corta de los cuatro fantásticos, cuatro o cinco páginas del punto de vista de Mister Fantástico. Sabes lo que es ver a tu mejor amigo y no estoy hablando del mejor amigo que sea contigo a ver o lo que sea porque el nivel de amistad que llevaban Ben Green y Reed Richards era un nivel en donde a eso todo lo que le faltó fue parirlo a la misma madre. Era ese tipo de amistad bien cerca. Me imagino que, ficticiamente hablando, mil veces habrán dicho, chico, cuando tú tengas tus hijos con Sue y yo tenga mis hijos con fulana, y eso no va a pasar porque él es una mole de piedra, deformada, de por vida. Ah, chavo, la mole ha tenido novios y todo eso. Sí, Marvel ha hecho muchos intentos por no hacer ver a Mister Fantástico como un villano porque al final del día lo fue. Fue su egoísmo lo que llevó a todo esto. Ah, que los Fantastic Four son buenos. Lo que hace interesante a los Cuatro Fantásticos es ese conflicto. Y tú solo quitas y tienes los Cuatro Fantásticos de los últimos 15, 20 años. Básicamente es que llena el papel en una pared de cómics. Esa es la importancia de un conflicto. La tercera tarea escribe cinco páginitas de un cómic de Cuatro Fantásticos desde el punto de vista de Reed Richards. Cómo él se siente cada vez que le da un beso a Sue Richards y la mole lo mira no con envidia pero con lástima de que yo no voy a poder hacer eso de esa forma nunca más. Reed Richards tiene que estar pensando que mientras besa a su mujer su mujer o la mujer está pensando en Namor y está rezando que su cuñado no haga una novatada o alguna estupidez que le cause la muerte porque vive en exceso porque es un superhéroe de 20 y pico de años jovencito y sin experiencia. ¿Viste qué distinto es a los Cuatro Fantásticos de ahora? La importancia del conflicto es explicar desde el punto de vista de Chaco con los Cuatro Fantásticos. Gente, esto es para ayudarnos los unos a los otros a aprender los unos a los otros y que en un futuro todas estas cosas se cambien por cosas de Milla. Nos llevo.